Me moría por ella y busqué mil excusas para verla aunque fuera un segundo, aunque ella jamás se diera cuenta Me moría por ella y me ganaban los nervios y me hablaba y yo quedaba mudo y tenía que agacharle la mirada Qué tonto y qué tan absurdo que me sentí al lado suyo por no tener el valor y creer que si era posible acercarme y decirle que me moría por ella y quería robarle el corazón, me moría por ella Por ser solo yo el dueño de su amor y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó Y aquí estoy frente a ella y aún me muero por ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!